...discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, vivió entre los siglos VII y VI antes de nuestra era en esta ciudad de Anatolia y su teoría, Apelon, fue adoptada por los posteriores filósofos pitagóricos. Eso quiere decir que tienen 150 puntos, escote, 50 cada concursante, en este caso, pues, desciende los marcadores. Así han descendido los marcadores y llegará el relevo para que alguien coche a mil, mil, a por los mil euros, ánimo, para completar bien esta semana. Atención, y aquí está la pregunta express. La pregunta express de ayer era esta. En el cine, Anthony Quinn fue torba, la solución clara era la opción A, el gran Anthony Quinn fue torba, el de Diego. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente. Miradores, ¿ha visto el gato? Ha pegado un salto y ya no está.